Por esta razón, no debes usar toallas de baños ajenos. Teresa Liliana parecía una adolescente normal, pero le gustaba visitar a sus vecinos para robarles. Siempre los engañaba y les sacaba algo para luego hacer videollamada con sus amigas y reírse. Un día, fue a la casa de sus vecinos millonarios, pasó al baño, se robó cremas faciales y una toalla muy costosa. Muy orgullosa de su hazaña, volvió a su casa y usó lo que se había robado. Al otro día despertó y su rostro le picaba y su cuarto olía a algo extraño. No hizo caso, pero la picazón y el olor fueron cada vez más fuertes. Teresa Liliana llamó a sus amigas por como Space para comentarles y al verla, solo se rieron de ella. El rostro se le comenzó a irritar y el olor era cada vez más fuerte. La toalla que se había robado, era la toalla con la que toda la familia millonaria se secaba el trasero. Fue así, como Teresa Liliana tuvo que vivir con el olor a caca de sus vecinos en su cara, por siempre.